Buenas tardes, qué gusto seguir en compañía de usted. Ahora, importante el pronóstico del tiempo. Ya le adelantábamos de este sistema frontal, el frente frío número 23, que llega al territorio de Coahuila y trae consigo un descenso a la temperatura. Es importante destacar que llega a partir de la noche del día de hoy. Por la noche esperamos que el termómetro comience a descender a 11 grados centígrados cerca de la medianoche y posterior a eso, bueno, pues mucho más baja la temperatura por la madrugada y es precisamente lo que vamos a ver para este martes. La temperatura, 0 grados centígrados. Muy baja la temperatura, fresco, frío, sin lugar a duda. Lo que sí es que no viene acompañado de precipitación. Durante la tarde esperamos que aumente a 8 centígrados y el cielo parcialmente soleado esté generándose para este próximo martes. Como le comentaba, es un sistema frontal seco, por lo cual no trae lluvia, pero sí este descenso a la temperatura y el viento del norte arrachado que hay que considerar para las actividades de este próximo martes. El miércoles prevalecen las condiciones de temperatura baja, un grado como mínima máxima que tan solo alcanza los 10 centígrados, 0% en probabilidad de lluvia, cielo parcialmente soleado. Y le reitero, esta temperatura de un grado centígrado es la que usualmente se registra por la madrugada o en la mañana y por la tarde alcanzaremos las temperaturas máximas que, bueno, para este próximo miércoles ascienden a 10 grados centígrados. Para el jueves la temperatura mínima, 9 grados centígrados, tentativamente se repone después de haber vivido dos jornadas de tiempo muy fresco. Para el jueves esperamos una temperatura máxima de 18, 10% en probabilidad de alguna precipitación con cielo parcialmente soleado. Y para el viernes vuelve a disminuir la temperatura 5 como valor mínimo, máxima que alcanza de nuevo los 18, pero aquí sí hay un aumento en la probabilidad de precipitación a un 20%, cielo parcialmente nublado. Y a pesar de que es un 20%, es todavía un porcentaje mínimo que se puede registrar solamente hacia las sierras o zonas montañosas o chubascos de manera muy aislada u ocasional, pero es importante que usted esté actualizado de todos estos detalles del pronóstico del tiempo. Y para el sábado ya se soma el fin de semana, temperatura que prevalece fría a 3 grados centígrados, estamos hablando esto de valor mínimo, 18 centígrados, 10% en probabilidad de precipitación y esto acompañado de cielo soleado. Lo más importante y lo relevante es considerar el sistema frontal que llega durante el día de hoy, durante la noche, y posteriormente en la madrugada se comienza a generar este descenso a la temperatura para mañana iniciar una jornada muy fría, fresca. Así que por favor, abríguese muy bien y yo lo veo mañana con más información. Es importante que usted esté actualizado y también más cerca de los 12 grados centígrados para Nueva Rosita y Musquis y mientras tanto para Monclova, 13 grados centígrados. Estas temperaturas por la noche son cerca de las 11. Posterior a esto también llega el sistema frontal que va a afectar a gran parte del territorio de Coahuila, prácticamente se verá afectado por este descenso en la temperatura, también el viento arrachado del norte y es importante considerar que es durante esta madrugada. Para Cuatro Cínegas, el día de hoy todavía prevalece el cielo soleado, 26 grados centígrados valor máximo, misma temperatura que se registra para Torreón, para Parra soleado y 23 grados centígrados, General Cepé y Ramos Ariste, con máxima de 24, prevaleciendo el cielo soleado y para Arteaga, 23 grados centígrados, el valor máximo cielo.